759 dividido por 11. 7 es menos, por lo que siguiente. 75 no es menos, por lo que 75. 11, multiplicar por qué número es el próximo número, 75, pero no es más. 11 multiplicar por 7, 77 es más, 6 es más, 66 es más, no es más, ok. Subtract, 75-66 es 9. Next, 99. 11 multiplicar por 9, 99 es más, no es más. Subtract, next. There is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 759 divided by 11 is here, 69.